Black Lives Matter Es un movimiento que comenzó como una publicación en las redes sociales en un hashtag. Cobró fuerza después de otro asesinato de alto perfil de un adolescente negro, Mike Brown. Y se desarrolló una red de activistas y organizaciones que se afianzó en las comunidades de todo el país. Black Lives Matter desapareció en gran medida de los titulares nacionales hasta el 2020. El movimiento vio un resurgimiento con protestas a nivel nacional después de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Sucedió durante una pandemia que vio a millones de personas perder sus trabajos. Aunque la oleada inicial del movimiento Black Lives Matter fue provocada en gran medida por la muerte de jóvenes negros y tiene un aspecto de brutalidad policial, se han formado más de 40 capítulos en todo el país y pueden centrarse en temas ligeramente diferentes para impulsar una mejor representación y justicia racial y social. La aceptación de Black Lives Matter por parte del público ha cambiado y las empresas y organizaciones también sienten la presión de tomar una posición, además de examinar y revisar sus propias culturas y estructuras empresariales. La NFL emitió el comunicado cuatro años después de que Colin Kaepernick se arrodillara durante el himno nacional en un acto de protesta contra la brutalidad policial y el racismo. Arrodillarse sigue siendo controversial para algunos en la liga. A pesar de que nadie ha fichado a Kaepernick, Nike puso a Kaepernick en el centro de una campaña comercial en 2018. Siete años después de su inicio, Black Lives Matter continúa evolucionando. ¿Cómo será el futuro de Black Lives Matter? ¡Gracias! 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 Gracias.